Hola mi querida gente, como dije en aquel momento 24 horas con el cumpleaños de mi cuñiz Bueno, empezamos Vamos a cocinar Ahora tenemos un integrante nuevo Cada vez se junta más gente Me chépan El cumpleaños Estaba esperando al aeropuerto Llen y el llavero que no llegan Son nuevos aquí No llegan ¿Qué horas? 8.23 Aquí empieza el 24 horas El cumpleaños de mi cuñada Primera parada El aeropuerto Ánd double Capul Acabar Acabar Cuore Acabar 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 9 de la mañana, vamos a hacer un poquito de turismo por aquí por la ciudad de London City por todas las partes, está ahí detrás el personal a ver digan otra vez huevo huevo está grabando agarre el palo chicas que completely amén ¡Hasta que un descanso! aind áindis aindis nde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.